En el corazón de Chimborazo, es Tawamote, ven y quédate en el Hotel Intisista. En el corazón de Chimborazo, ¿Te gustó Huamote? Entonces, ¿qué esperas para visitar Goraimi.com y planificar tus próximas vacaciones en Intisista? ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!